bienvenidos un día más habitáculo 7 y os traemos a saber ataque o visitanés no algo diferente bueno aquí tenéis la caja es que por lo que no puedo sacarla la hemos comprado aquí en distrito 0 distrito 0 ahí lo tenéis el logo nuestra tienda de confianza 124 euros con descuento mola y nada pues la última yo creo que es de las últimas cajas que van a venir con una especie de mini tomo de batalla que se va a quedar caducado en verano o no porque si tú vas a jugar a esta edición siempre como es nuestro caso pues el trato no va a caducar nunca como tenemos el warhammer en octava edición esa es la que me gustó y ahí me quedé pues eso y esta edición tú juegas a la que te dé la gana esa es la mía no en octavo sí y por lo tanto esta vamos a jugar a esta que luego podemos comprar cosas de más adelante si las podemos adaptar que tampoco somos mancos así que vamos a ver qué nos trae esto porque estos son los esclavos de la oscuridad el pacto oscuro del pacto oscuro que han remodelizado a todas las unidades caja de ejército y vamos a ver lo que nos trae le damos la vuelta no qué pasa pepe ahí está en español por supuesto leme lo que trae la a ja ya que estás esto es todo para que pregunto desde las ensangrentadas estepas de los reinos mortales llegan los sims y me y mis y cordes saqueadores y misericordes y mis y hay que decir que está muy cansada y se ve desde ahí muy lejos y con el tono ese verde es complicado también se suma todo y me han despertado a las cuatro de la mañana así tirándome las cosas de la estantería a ver vuelvo a empezar desde las ensangrentadas estepas de los reinos mortales llegan los y mis y mis y cordes y mis y cordes inmisericordes inmisericordes que no tienen el ser y y mis y cordes bueno es que está mal escrito es verdad está mal escrito la madre que les parió bueno inmisericordes sacadores pacto oscuro estos terribles humanos que se cuentan eso está diciendo bien que se cuentan entre los temidos esclavos de la oscuridad realizan juramentos de masacre bajo la mirada de dioses malignos y luego cumplen dichos juramentos al coste que sea pues si fracasan el precio a pagar con sus propias almas son sus propias almas perdón sí en esta caja encontrarás una multitud de rudos guerreros pacto oscuro con los que labrarte un legado de derrama joder como estoy de derramamiento de sangre por todos los reinos mortales saqueadores armados con hachas y veloces jinetes son liderados a la batalla por la presencia feroz mente magnética de un caudillo pacto oscuro mientras una monstruosa bestia caída les sigue hambrienta de almas muy guay y qué es lo que nos trae aquí un suplemento de tomo de batalla pacto oscuro de 24 páginas vale ojo ese se suma al tomo de batalla de esclavos de la oscuridad cuatro tarjetas de unidad bien una hoja de marcadores si incluye 27 minas miniaturas sólo 27 aquí baja el nivel un caudillo pacto oscuro montura de guerra que es este un bestia caída pacto oscuro este cinco jinetes pacto oscuro en estos y 20 saqueadores 20 saqueadores que nos traen ahí me parece que son mitad y mitad hombres mujeres está ahí subiendo la cuota de género están ahí metiendo a saco beneficios claro porque dan beneficios de ampollitos sino no bueno pues el caso estos son de las tribus salvajes que están ligadas al caos pero no del todo o sea se mantienen algunas de las tribus se mantienen a tres alejadas del caos lo que pasa es que están muy enfadadas con sigmar porque les abandonó en la edad del caos y entonces tuvieron que estar ahí son humanos que estuvieron ahí abandonados mientras él se marchó a pues eso a encontrar una solución porque estaba todo y abandonó los reinos y les invadieron y dijeron este tío nos vamos a vengar y ahora tiene un odio hacia el tremendo y algunos sí que son invocan almas del caos o sea demonios del caos pero sin llegar a estar mutados y todo esto algunos les dan poderes otros lo hacen de otras maneras otros no han visto contacto con el caos nunca o sea esto podéis jugar como lo como queráis si quieres seguir las reglas ahora sí pero en el futuro cuando haya cambiado todo ya no nos interesan las reglas bueno lo primero que nos trae es si el cartonaco este este es mítico este viene siempre un poco de publicidad madre de dios ya empezamos a trabajar marea gris trabaja que trabaja marea gris es que acabo de terminar la una caja de la star wars legión pues esto anima que a mí me gusta canción de hielo y fuego sí porque ya vienen armados porque a mí no me gusta armar miniaturas bueno vamos a ver un poquito a ti no te gusta nada armarlas pero ya las armó yo al final del vídeo van a estar todas armadas como me gusta el pegamento allá ya bueno al final del vídeo estarán todos armados y todos bien bueno a ver si han hecho a las mujeres un poco mejor porque joder vaya vaya maromos que son si no pero a ver a ver te digo cómo están hechas de físicamente sabes no me refiero que tengan que ser todas tías buenas sino que parezcan mujeres porque últimamente es que los quitando las elfas poco no las saben hacer muy bien bueno vamos a ver qué más tenemos de plástico por aquí el demonio este es el demonio el bicho hay varias opciones de montaje al final pues nos decidimos por por la que más me guste estéticamente caballeritos muchos caballeros bueno 55 caballeros que me parece que traían como una pila de cabezas diferentes para ponerles estos 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 sí que tienen varias cabezas aquí sí que se puede escoger escoger bien a no esperar qué cojones este es el héroe no este es el héroe me parece el caudillo si este es el caudillo esos son los caballeros estos los jinetes estos que me parece que ponían que tenían varias cabezas disponibles aquí hay cabezas para dar y tomar escudos cabezas bueno un poquito de todo y lógicamente para hijas espera que no se saca como se nota que tú no has abierto muchas cajas las peanas de la galleria y las peanas de de los humanos o sea de la infantería peanitas esta será la peada o del jinete grande es del caudillo o del demonio y nada más una bonita cuna muy oscura muy oscura muy oscura que no se ve casi nada bueno vamos a ver qué nos traen aquí esta es la del jinete esa es la del jinete es un poco más grande que las demás sí pero enséñala a la cámara es que me la enseña siempre a mí comparada con la otra te falta un poco de televisión ahí ahí la caballería normal y luego nos viene una carpetita sellada sellada que ahora te imaginas que viene en alemán ha pasado ha pasado acuérdate que nos vienen vamos a ver qué nos viene aquí bueno nos vienen las cartitas las cartas las tarjetas que éstas van a estar ya os digo que en verano van a estar dadas de baja una una fichita se nos ha quedado por ahí de éstas debe estar dentro se ha destroquelado no no está dentro igual se me ha caído veremos si falta ahí mírala mírala a espera que está detrás está detrás se ha quedado colgando ostras como se destroquela esto de fácil ahí ya están todas oye estoy a disparar aunque esté dormida si si juramento del jinete morta mortaja mental bueno ahí se ha caído otra ahí se ha caído otra da igual bueno esto es lo importante las tarjetas bueno lo importante hasta cierto punto jinetes de pacto oscuro aquí nos viene un poco la historia ¿nos lees todo? vale los saqueadores de pacto oscuro la bestia caída de pacto oscuro no sé si se está viendo bien con las estadísticas y el caudillo pacto oscuro todo muy pacto oscuro aquí tenéis las estadísticas de movimiento coraje etcétera y aquí los ataques impactos etcétera muy bien por la parte de adelante son todas iguales y ya está básicamente esto se une al tomo de los esclavos de la oscuridad entonces esto es un pedazo de libro que veis aquí que es básicamente como montar cada bicho veis que nos viene un poquito en azul creo que nos venían las las opciones no espera o sea las montajes opcionales creo si me parece que es que este tiene como dos cabezas diferentes dos estilos de montaje diferentes y mira los detalles está guapo está muy guapo este ahora le vamos a ver montar a ver qué tal está igual tardo cinco semanas en montarlo pero no intentaré ir rápido por lo menos después del 20 sí que estaría mira para el 21 igual igual está para el 21 porque me tendría que quedar ese día mira también tienes tres cascos para o sea tienes uno sin casco para el caudillo otro con este casco y luego otro con una máscara me parece y luego bueno la infantería mogollón de cocinas y la caballería ves la caballería mira que pila cabezas muchísimas cabezas o sea que no sé si se está viendo bien en la cámara vale ahí está no paras es que se me pone el pelo en el micro no paras ahí está el suplemento de batalla esto fuera no te va a ver ahí está suplemento de batalla poquitas hojas un poquito aquí de historia me agarras ahí me lo lees bueno déjalo y nada y bueno y un poquito aquí de arte que mola un huevo mira aquí las tías estas son las tías que están bien pero luego ves las minis y te asustan entonces sí que son del caos señores del pacto oscuro bueno aquí un poco de historia guerreros de las estepas ofrendas valiosas todo esto me encanta porque es historia el poder de los juramentados mira ahí tienes las dos máscaras ves una medio máscara no sé cuál poner de las tres la verdad si la medio máscara Mad Max la cara normal me gusta la cara o la máscara completa a mí me mola esto sí está complicado habrá que comprar otras cajas bueno aquí un poco como están coloreados para que tengas un poquito unos ejemplos que estos a ver parecen fáciles de pintar si eso es una tía o es un tío es que no lo sé qué más da no no es por curiosidad pone campeón si no pero campeón es en genérico no sé da igual no ves mira también te pone portaicono y esto es una tía con perolas creo que es una tía pero bueno ya bueno luego mira aquí están los caballeros un poco de arte de ellos pero bueno casi todo lo que viene es historia y aquí tenemos las mismas fichas que tenemos en tarjeta estas las puedes fotocopiar de hacerte tú las fichas es una parida tener las tarjetas me refiero ¿qué haces? oye sin vergüenza mira perfiles de batalla campal bueno aquí hay algunas opciones y ya está ¿os ha gustado? pues esto es lo que trae la caja de el suplemento de batalla de los Darkoad que Darkoad sí bueno las peanas el Darkoad es las el pacto oscuro famoso no que me ha hecho esto es lo que trae digo es de las peanas esto es las peanas y toda la masa de plástico así que vamos a ver ahora cómo quedan montadas cómo me lo he currado vamos a ver qué opciones he cogido si la he hecho caso trabaja sí te habré hecho caso y la habré puesto sin máscara ¿tú qué crees? es que me gusta mucho la máscara estilo medio máscara pues la vas a poner la medio máscara de Maz Max porque te encanta Maz Max y la vas a poner así es que lo sabemos todos bueno vale pues venga vamos a verlo si te está gustando el vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como este suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades ya hemos vuelto ya están montados ya están aquí y listos para imprimarlos ahora vais a ver la combinación ya sabéis que les podéis poner diferentes armas diferentes combinaciones de cabezas bueno de cabezas de cabezas no muchas bueno sí de cabezas sí sí cierto y y bueno qué infantería hemos más o menos escogido a ver un poco así de general es un poco rollo que han anunciado dar una subida de precios yo he entrado en la tercera edición y es muy probable que me que me queda en esta edición a que me coja unidades pero las adapte a la tercera porque por eso me compro los libros no para tirarlos en dos segundos si el olor a pegamento es curioso bueno pues vamos a enseñar según me han gustado o sea primero es la infantería que está muy bien la verdad es que tiene un nivel ya de hechos espectaculares que son 20 tíos y tías exactamente 10 tíos y 10 tías paridad extraña que a mí no me gusta en los juegos así de la antigüedad no me gusta porque digamos en los guerreros así me gusta más presencia de chicos oye no pasa nada es que me gusta más en cosas ya más modernas pues es como del futuro y de esto como llevan armaduras y tal y eso pues lo veo más eso pero así en fuerza bruta pues no sé lo veo más práctico así entonces empezamos a verlos ahí tenemos al primer soldadito como veis ahí está corriendo con la espada en mano y sus melenas al viento este es chico más feo bueno las chicas tampoco se diferencian mucho porque vamos la verdad es que las hacen un poquito chunguis bueno aquí tenemos al tamborilero es que si no no cuela aquí tenemos al tamborilero una como yo no cuela no 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 tú no con la espada uno bueno sería más en estilo anime mira este está muy guapo este tiene la espada madre mía bueno ahí tenemos a este los estandartes los estandartes son chicas chicas así fortotas está aquí le he puesto una lanza se la puede poner diferentes pero el estandarte es espectacular mira esto que brutalidad estandarte es brutal las tribus estas están muy bien ahí y le he puesto esta cabeza me recuerda la de los anillos del poder a la lana si si tiene un aire bueno aquí tenemos otro guerrero bueno este en caso es una chica aquí con un hacha gigantesco también bueno las cabezas ya sabes bueno un poco ahí te vienen las de chico y las de chica y tú vas poniendo hay que fijarse un poco porque a veces te puedes equivocar pero bueno ahí tenemos otros son todos ya os digo que diferentes o sea hay dos modelos por cada uno pero como les pones cabezas y armas diferentes pues aquí tenemos otra guerrera que yo no estoy diciendo que no haya sino que haya menos que haya más chicos que chicas nada más simplemente aquí tenemos al barbas este mono huevo así con las espadas y fijaos los músculos que bien definidos están y todo muy guay muy guapo chulísimo este tanto es guapísimo tú ya ni estás mirando no si estás mirando un poquitín esto es bueno y luego ya sabéis ya les ponéis de los colores que queráis les podéis poner más blancos más morenos o negros o como queráis pelirrojos pelo canoso eso ya a gusto de consumidor 2, 4 2, 4 6, 7 8 este es el que se me rompió el cuerno que se me ha quedado ahí el cuerno medio chubriji fíjate que mierda se me rompió el cuernillo ese le podría haber puesto otra cabeza porque viene otra igual pero dije no por mis huevos le pongo el mismo pues que pasa en las peleas tienen así accidentes ¿no? pues ya está ahí está chulísimo fíjate los escudos qué guapos qué decoración tienen muy chulos ese me recuerdo de Pocahontas bueno sí podrían ser basados así en los moicanos aquí tenemos otro guerrero bueno en concreto esta es una chica ¿no? me parece más fea que fea ahí está está muy bien están todos guapos sí, sí está muy guapo 2, 4, 6, 8, 9 bueno esta con la lanza esta la pose así para adelante ¿ves? marcha hacia adelante esta está muy bien está muy guapa muy chula ahí está bueno pues ya tenemos la primera escuadra échamela un poco para allá colocada porfa segunda escuadra la misma tía del estandarte pero esta vez con otra cabeza y con otra arma en lugar de llevar lanza pues lleva un hacha el estandarte es el mismo por supuesto no venía opción de otro estandarte diferente eso sí le podéis pintar un poquito metiéndole algunos motivos diferentes y el hacha así y la cara la cara loca que tiene esta telita mira muy chula vale que está muy bien hecha que los modelajes son espectaculares aquí tenemos a un Barbas Don Quijote es este ahí está este está muy chulo como veis se puede observar que hay dos modelos siempre iguales pero de pose mira este le voy a dejar para mira este era el tamborilero que solo le puse una vez podía haber puesto otro tamborilero aquí pero decidí ponerle así en plan como un guerrero uno mira que guay la espada bueno más que uno sería de los bueno sí un poco una mezcla entre uno y mongol es una mezcla pero este este estaba muy chulo así quería aprovechar esa pose que tiene ahí dando con el tambor de antes esta pues poniéndole una lanza a la cabeza así con la trenza con la trenza digo con la coleta mola mucho esta es la chica que estaba antes corriendo así con la lanza pues aquí otro estilo de peinado otra cabecita y esta si me gusta mucho esta está muy guapa y la espadilla esta está muy chula ahí esta otra tiene también los pelámenes así en plan de coletilla ¿veis? están todos gritando no sé por qué o sea de haber marcado un gol de la tribu fíjate ahí está ahí chulísima muy bien ya tenemos ahí seis ah no seis con este este está muy guapo también la verdad es que estos el modelaje es brutal por eso me los compré ¿sabes? mira que guay las tocadas ahí con la lanza el cuerpo está muy bien cincelado lo que sé los músculos así lanzándose muy guay y la cara de este es brutal pero brutal chulísimo seis este también es otro chico mira que guay la hombrera está espectacular ahí no sé si se ve pero es un un bichillo ahí el cinto espadita aquí muy guapo este tiene flequillo ¿eh? este es como el chulamen de allí sí muy bien y ahora tenemos ya los tres últimos de infantería esta es otra chica así lanzando la lanza así hacia abajo igual me ha quedado la cabeza un poco ahí estrujadilla pero es que es así que es así súper guay la pose sí y tenemos esta es una chica también está guay sí esta está muy guapa con el escudo así levantado el hacha en mano y muy guapo muy guapa 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 así fijaos que los escudos son muy parecidos pero todos tienen unos más tienen pinchillos otros tienen tienen diferencias sí diferencias y este es el último este es este es el viejo doctor el viejo doctor porque es viejo bueno a este se le puede poner el pelo blanco pero también le puede poner el rubio moreno tiene cara de tiene cara de maestro mutenroy sí este es el salido de la tribu ahí le tenéis está muy guay este bueno pues ya tenemos toda la infantería ahora ya solo nos queda la caballería y el bichín el bichín es un ya no me acuerdo como se llamaba pero bueno da igual bueno eh qué pasa en la caballería son cinco personajes son dos chicas y tres chicos y no he puesto estandarte les he puesto a todos con armas y a luchar sin estandartes los caballos llevan un bozal un bozal ahí un poco agresivo ¿sabes? y fíjate esta está con el hacha ahí que te voy a cercenar mira que bien la ahí la las estas ¿cómo se llaman? las las cinchas las cinchas de agarrar al caballito el escudo en el lado muy chulo y ya te digo que la caballería mola un montonazo mola un montonazo aquí tenemos a la siguiente chica esta va con la espada un poco más así levantada fíjate el caballo el caballo que tiene el tamaño bastante bueno un tamaño así chulo y con las estas bueno todos los detalles que tienen por aquí de correajes de mantas es espectacular este para pintarte la mira ahí la bota el escudo este en el caso le lleva en la mano también agarrando las no me sale la palabra la rienda la rienda es verdad hostión que ha metido el caballo está agresivo cuidado ahí está está muy guay siguiente este otro tiene la cara de panfletudo veis que estos me recuerdan los de Olraki si son como los de Olraki claro pero es que ya estos ya estaban antes no ya ya pero que me recuerdan o sea las tribus del caos siempre han sido bueno a ver estéticamente igual ha bebido un poco ahora últimamente de los de Olraki pero bueno fíjate que guay este como va cogiendo la lanza listo para lanzarla y también con las riendas ahí cogidas el escudo lateral super chulo me gusta mucho este siguiente este este le he puesto el barbas no puede faltar no puede faltar el barbas también con la espada baja el caballo también todos los caballos en poses diferentes en los caballos no hay nada repetidos este está ya el trote hay a dos patas un poco rara pero bueno pero está muy guay hay que reconocer que está chulísima ahí está este es el líder el líder del grupo de caballería que yo me gusta muchísimo con la coletilla esta en lo alto que venía en dos partes manda huevos la misma coleta viene en dos partes o sea no la cabeza sino la coleta ahí así este es muy brutal muy brutal esta figura bastante espectacular y luego tenemos pues claro que mostramos primero vamos a mostrar el primero el líder del grupo el cacique el cacique a mí la gente dice que no tiene como personalidad que no le gusta pero a mí me encanta al final puse como decíamos en el vídeo que igual le ponían la media máscara le puse la cara mira que guay con sus melenas el caballito también así la pose del caballo es parado pero claro es que se supone que está mandando cargar a las tropas o arengándolas por eso está así quieto la piedra esta que venía en 2500 partes está bastante currada y luego tiene cabezas por todos lados este tiene muchas cabezas como la hídra ahí está y el tío está muy guapo a mí este personalmente me ha encantado a mí es la miniatura que más me gusta de la caja es que es brutal mira tiene aquí la espada otra espada vamos o lanza da igual es lanza bueno yo que sé espada o lanza da igual pero miles de detalles mira y el caballo tiene máscara así desde los ojos ahí está y el último el último es el bichín que se me ha olvidado como se llama porque así soy yo vamos a mirarlo es el la bestia caída la bestia caída que es un líder de tribu que al no cumplir con lo pactado con el caos pues le han convertido en bichín ah no no este venía en unas cuantas partes no 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 está puesto pero este bicho este sí que trae partes aquí madre de mía pero es espectacular me encanta ya que yo no soy mucho de coger así los demoníacos estos pero este la pose así con los dedos abiertos aquí en la roca con todos estos detalles el rabazo ahí los cuernos los cuernos le he cogido le he puesto los de tamaño un poco más pequeños les hay otros más grandes y la cara también puedes ponerle otra boca uy no la está enseñando otra boca diferente no cambia mucho es muy parecida pero todos estos cuernos tienes dos dos de montaje y de estos también luego el cuerpo es único el cuerpo es igual sí está muy guapo y de tamaño es espectacular las cabezas por aquí pinchos muchos pinchos aquí cuando pues van de campamento pues ponen aquí las nubes y se quedan en la hoguera las nubes estas ahí está chulísimo chulísimo la garra aquí espectacular esta madre mía es un bichajo de los buenos y así tenemos por fin acabados a los pacto oscuro al grupo de pacto oscuro listo para enfrentarse a las tropas de Sigmar que tenemos o a los humanos de las ciudades libres se ven todos este se ve este no se ve ese estaba fuera de cámara ahí está aquí en la esquina pero está sí espera que es que esto es así bueno la bestia la tienen como un poco apartada y la sueltan ahí para si la bestia no tiene suficientes sacrificios de la tribu se come a la tribu y la destruye normal como debe ser aquí hay pollos es como el gato el gato de la tribu un gato es exactamente igual o destruye pues ala ahí están los pactos oscuros como lo veis estamos guapos estamos guapos os gusta el número de chicos y chicas que vienen queréis más chicos queréis más chicas como más demonios menos demonios no o sea de demonios con uno siempre vale pero bueno más caballería menos caballería o sea yo creo que cinco de caballería está bastante bien incluyendo al líder o sea el líder ya serían seis pero bueno a mí me ha gustado en tono general me ha gustado muchísimo por eso las he comprado básicamente a pesar de que el libro eh ya está el mes que viene caducado ya está el mes que viene ya no vale para ahora que hayan anunciado la nueva edición con las ratitas con los scabins pero bueno que también si no pero si es que es una parida porque tú no tienes tú puedes comprar la caja nueva y adaptar todas las unidades de la caja nueva a la tres a la tercera edición por los scabins son los mismos sin unidades y los y los de Sigmar también les puedes adaptar perfectamente o sea que no hay ningún ningún cambio le puedes sustituir las estadísticas de un héroe por otro y ya está así que nada que el que no quiere ¿cómo es eso? la frase el que se quiere consolar es porque no quiere o el que no quiere consolar es porque no puede bueno no sé ay que no me sale ahora sí pues eso básicamente es que todo tiene solución y podéis adaptarlo a lo que queráis podéis pasar a la nueva edición con las nuevas subidas de precio o podéis seguir cogiendo algunas cositas así libres como vamos a hacer nosotros y adaptarlas a la tercera con los libros de la tercera eso es que tampoco es mucho trabajo a ver no vamos a ir a torneos claro no vamos a ir a torneos esto es para casero y o directamente Saus ha pillado los Serafone tenemos vídeo aproximadamente sí sí porque va a ser después de estos y directamente podéis pasar a la nueva edición todos los libros a la quema y ya está o sea no pasa nada pero ahora podéis conseguir todos los libros y todo está muy baratito en Guarapoch o en las tiendas oficiales limpios los libros nuevos pues nada espero que os haya gustado mucho porque son unidades ya te digo que son las mejores del mercado están súper bien hechas así que nada un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego Chau Chau